¿Tiene el cutis más seco que el laurens de Arabia? ¿O por el contrario, más grasiento que las bandejas de Villa Arriba y Villa Abajo? ¿Tiene más ojeras que el acordeón de María Jesús? ¿Más arrugas que la frenada de un gusano? ¿Su rostro está más deformado que los pies del fugitivo? ¡No se preocupe! ¡Le traemos la solución! ¡Baba de cara con fe! El remedio para todos sus problemas Se acabaron los días de sentirse tan deprimido como un alpinista en el desierto De estar enfadado como las señoritas de Avignon cuando vieron el cuadro que les hizo a Picasso Baba de caracol ¡Compruébelo! Nuestra crema es un complejo natural Formulado a partir de una elevada concentración de proteínas regeneradoras y reparadoras Procedentes de la baba de caracol Que elimina de un salivazo arrugas, acné, picatrices, estrías y pelulitis 100% natural ¿Tiene usted más años que la hipoteca del Partenón? ¡No se preocupe! También es ideal para pieles embestidas Olvídese de aquellas cremas que le dejan el rostro tan tieso como el bigote de Chus Norris Utilice... ¡Baba de caracol! Amigo, no malgaste su tiempo con remedios caseros que no llevan a ninguna parte Pepinos, tomates y demás verduras y hortalizas no conseguirán rejuvenecer su rostro Hágame caso, prepárese una buena ensalada con ellas y no destilparre su dinero Muchos rostros conocidos nacidos durante el Cretácico Superior Han conseguido tener un cutis tan liso como el culito de un bebé Gracias a... ¡Baba de caracol! Con baba de caracol tendrá más magnetismo que un bocata de imanes Más gancho que las huellas dactilares del Capitán Garfio Será más bello que una puesta de sol en Venecia Y todo por la módica cantidad de 299,85 euros la unidad Estás más macizo que las lentillas de la gala de Eche ¡Gracias! Este trabajo no está pagado ¡Qué asco! ¿Me puedo quitar? ¿Y cómo puedo vender yo esto? ¡Si no me lo puedo ni quitar! Mira, yo pensaba que con esto del confinamiento iba a trabajar menos Pero es que trabajo el doble Y encima me piden que anuncie Como soy youtuber, pues este tipo de cosas Que si... ¡Uy, por favor! Que si baba de caracol Que si champú de caballo ¿Pero para qué quiero yo anunciar champú de caballo si no tengo casi pelo? Pero lo peor de todo es eso de after zoom Pero si estamos confinados ¿Cómo voy a anunciar after zoom? Si no vamos a poder salir de nuestra casa Si lo único que vamos a poder es tomar Tomar el sol con rayos uva En fin Un rollo esto de trabajar en casa y hacer solo todo Uno solo ¿Qué? ¿Todavía estaba grabando? Lo siento, queridos suscriptores No volveré a pasar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.